Yo preservaré tu vida, te guardaré y te libraré. Así dice la promesa de Dios en Jeremías 39, 16 al 18. Mándale decir a Ebermele, el etíope, el señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice, cumpliré todas mis amenazas contra esta ciudad, contra Jerusalén. La destruiré delante de tus ojos, pero a ti te libraré. No serás muerto por aquellos a quienes tanto temes. Entonces, como recompensa por confiar en mí, yo preservaré tu vida y te guardaré a salvo. Mira, este Ebermele, que ni siquiera era judío, era un etíope, que estaba bajo el liderazgo, era un hombre de confianza del rey Sedequías, este había creído en los mensajes de Jeremías de que la ciudad sería destruida. Y cuando lo echaron a Jeremías en una cisterna para que muera, él fue ante el rey a interceder por Jeremías y lo libertó, lo sacó. Ahora mira cómo Dios le paga, le devuelve el cuidado, la protección por haber hecho algo buenísimo con su profeta. Todo lo que tú hagas en bien del prójimo, en bien de un hijo de Dios, Dios te lo pagará, Dios te recompensará, Dios te protegerá, Dios te librará, Dios te salvará. Nunca dudes del amor de Dios y sigue haciendo bien a todos en el nombre de Jesús. Adelante con esperanza.